Andrea Legarreta está enfrentando un duro duelo debido al fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez, doña Chabelita, quien dejó en su hogar una gran tristeza que envaga a su familia, principalmente a su hija Andrea, quien enfrenta de manera diferente la adversidad. Andrea se encuentra destrozada debido a la muerte de su madre, hundida en una gran tristeza. Pasa los días a través de un cúmulo de emociones, ella misma ha expresado que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con ese dolor tan inmenso que siente, refiriendo sentir que no es verdad lo que ha sucedido. Decidió volver rápidamente a sus actividades para intentar engañar a su corazón, pero la vemos notablemente afectada. No hay palabras de consuelo que aminoricen el dolor que siente Legarreta por la pérdida de su madre, lo único que ella desea es volver a tener ese contacto físico, volver a abrazarla, olerla y sentirla. Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta se ha enfrentado al público y las cámaras. Tras la triste partida de su mami, sin duda ha tenido que ser fuerte, pero los recuerdos de su madre la invaden llevándola a una profunda tristeza. Sabemos que lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte y experimentar la partida de un ser querido, pues sabemos que siempre va a ser difícil y triste. Hay quienes lo pueden superar en poco tiempo y hay quienes viven con ese dolor para siempre. Andrea ha confesado que la ausencia de su madre le ha causado un dolor imborrable, de lo que incluso le está costando reponerse. Ha llegado a sentirse hasta tonta porque donde se encuentre, por todos lados, busca en cualquier situación señales de su mamá. Para Andrea, estar alejada de su mamá siempre ha sido muy difícil. Lo vivió durante la pandemia cuando tuvo que estar alejada de Doña Chabelita. Momentos de mucho dolor, es por eso que a pesar de que ha optado por seguir con su carrera profesional, vemos que la conductora vive la partida de su madre notablemente cabizbaja. Incluso en el mismo programa de entretenimiento que conduce, no ha podido ocultar su tristeza. Muchas personas cercanas a Andrea fueron testigos de la estrecha relación que existía entre la presentadora de Televisa y su madre, calificándola como una de las más cercanas que les ha tocado presenciar. Para Andrea y su familia ha sido muy difícil toda esta situación tan lamentable. Están tratando de asimilar ese dolor tan grande, saben que tomará tiempo. Pero también han recurrido a especialistas como la tanatología, para que este camino de lágrimas sea un poquito más llevadero. Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.